Y el opositor diputado venezolano Williams Dávila aseguró que la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, ejerce control territorial en los estados venezolanos de Bolívar y Táchira. El parlamentario también acusó al gobierno de Nicolás Maduro de complicidad con el grupo armado. Dávila denuncia que en Venezuela hay presencia de grupos guerrilleros colombianos, específicamente un bloque del ELN, conocido como Los Pelusas, y que ejercen control territorial. Dávila relató que a principios de agosto pasado, cuando juntos a otros cinco diputados visitó la isla de Anacoco para proclamar la entera soberanía de Venezuela sobre ese territorio, en vista del reclamo limítrofe de Guyana, fue detenido por una patrulla de miembros del ELN armados con fusiles, pistolas y cuchillos.